Bienvenidos a la lección número 16 de nuestro curso gratuito de inglés básico para principiantes. En esta ocasión vamos a aprender este nuevo tema, los adjetivos posesivos, que son un tipo de adjetivo diferente a los adjetivos calificativos que vimos en la lección anterior, la número 15. Veamos, comencemos. Adjetivos posesivos se dice en inglés, POSESIVE ADJECTIVES. POSESIVE ADJECTIVES, como ven en pantalla. Su función es acompañar al sustantivo o nombre para indicar pertenencia o posesión sobre él. Se conocen también como determinantes posesivos. Así es que en ciertos libros de texto o algunos maestros de inglés les va a escuchar a usted que hablan de adjetivos posesivos y determinantes posesivos, los cuales son las mismas palabras que vamos a aprender en esta lección. Los adjetivos posesivos en inglés cumplen las principales reglas de los adjetivos que ya vimos en la lección anterior, número 15. Primero, se colocan antes del sustantivo. No se modifican según el género. Es decir, no importa si estamos hablando de un sustantivo masculino, femenino o neutro, no se van a modificar estos adjetivos. Presentan la misma forma. Tampoco cambian ante el plural. Vamos a hablar en algunas ocasiones de sustantivos en singular o de varios sustantivos en plural. Y no se va a alterar tampoco la forma de estos adjetivos que vamos a conocer hoy. Para comenzar, veamos el adjetivo posesivo número 1, que es el que tenemos en pantalla en estos momentos. Se pronuncia, como vemos en color naranja entre paréntesis, es muy fácil y representa en español otro par de adjetivos posesivos. En español tenemos también varios adjetivos posesivos. Sería primero el adjetivo posesivo mi y también significa el adjetivo posesivo plural en español mis. Entonces, my puede significar tanto mi como mis. ¿Cómo vamos a saber utilizarlo? Según el contexto de las oraciones que escuchemos o estructuremos en inglés. Veamos entonces. My denota pertenencia conmigo mismo. Conmigo mismo. Es decir, con el pronombre personal yo sería, que es la primera persona del singular yo. Esto va a denotar pertenencia conmigo, que soy la primera persona del singular, ¿verdad? Según lo que aprendimos, si recuerdan, en aquella lección número 10, donde aprendimos sobre los pronombres personales y el verbo tuvi. Ahí explicamos esto de la primera persona, segunda, tercera del singular y la del plural, ¿verdad? Si no lo recuerda o no ha visto aún esta lección, lo invitamos a ver en orden nuestras lecciones de este curso de inglés para que no se pierda ningún conocimiento. Todos los videos están en nuestro canal. Bueno, luego de haber entendido esto, veamos con ejemplos, que es lo que nos va a permitir entender más fácil cómo utilizar este adjetivo posesivo número uno, my. Veamos, tenemos el primer ejemplo, el primer example en inglés. Ejemplo es example en inglés. Veamos, tenemos esta oración, mire, que la vamos a pronunciar de esta forma. Repita conmigo. My grandma is very friendly. Una vez más, repita conmigo. My grandma is very friendly. Una última vez, rápido. My grandma is very friendly. Si se nos traba un poquito la lengua, no se preocupe, es normal, estamos aprendiendo. Pero la práctica sea el maestro, así es que intente decir todas estas oraciones que le vayamos mostrando. ¿Qué significa esta oración? Mi abuelita es muy amistosa. My grandma is very friendly. Y vamos a ver que acá tenemos el adjetivo posesivo que hemos aprendido, que estamos aprendiendo en esta lección. My, el primer adjetivo posesivo. My, que significa en el equivalente en español, mi. Mi grandma, mi abuelita. My grandma es mi abuelita. Aquí vemos un primer uso. Estamos hablando de nuestra abuelita, solo una abuelita. Estamos hablando en singular. Y se traduce por eso como mi. Otro ejemplo. Vemos acá, hemos utilizado este adjetivo posesivo, ahora al centro. Muy interesante. Pronunciamos bien esta oración. Repita conmigo. This is my sandwich. Una vez más. This is my sandwich. Una vez más rápido. This is my sandwich. Ok, esto significa, este es mi sandwich. Como vemos, ahora están al centro de la oración los adjetivos posesivos. El adjetivo posesivo, my, y su correspondiente traducción al español, en este caso, mi. Este es mi sandwich. Ya, como ven, entonces, estamos hablando y denotando pertenencia con nosotros mismos. Entonces, decimos que este es mi sandwich en esta oración. Ya, y vemos que podemos utilizar, entonces, el adjetivo posesivo al principio de una oración, como vimos en el anterior ejemplo, y ahora al medio de una oración también se puede. Ok, veamos otro ejemplo. Aquí tenemos esta oracióncita que la vamos a pronunciar así. Y repita conmigo, my cats are grey. De nuevo, my cats are grey. Una vez más, my cats are grey. Muy bien, esto significa, mis gatos son grises. Entonces, tenemos a dos gatitos ahí en pantalla, ¿verdad? Y acostados, descansando. Y vemos acá que el adjetivo posesivo, my, en inglés, en esta ocasión, como hablamos de dos sustantivos, dos nombres, dos gatos, en plural, vamos a traducirlo como mis. Mis, que es lo que hacemos en español, tenemos, como ven, diferenciación entre singular y plural en este tipo de adjetivos posesivos. En inglés no, son neutros y permanecen de igual forma ante el singular y el plural, como ven acá, como estamos viendo en estos ejemplos. My cats are grey, mis gatos son grises. My cats, mis gatos. ¿Qué nos dice? Que en español estamos hablando de varios gatos. My cats. Cat aparece con una S. Si no, sería my cat. Eso sería mi gato. Pero como dice, my cats, con una S al final, estamos hablando de mis gatos. Así vamos a ir aprendiendo a diferenciar las oraciones, con qué es lo que pueden significar y aprender a usar este tipo de adjetivos. Muy bien. Un ejemplo más para que quede claro. El uso del adjetivo posesivo, my, tenemos acá esta oración. Pronunciemos juntos. These are my plants. Una vez más. These are my plants. Muy bien. These are my plants. Esto significa, estas son mis plantas. Como ven, el adjetivo posesivo está al centro de nuevo. Y my, en este caso, también significa mis en español porque hablamos de varias plantas. These are my plants. Hay una S al final que significa mis plantas. My plants, mis plantas. Si fuera my plant, sería mi planta. Ahí podemos ir diferenciando. Mire qué bonito. Vamos aprendiendo. Aprendamos hoy el adjetivo posesivo número 2, que es este que vemos en pantalla, el cual vamos a pronunciar así. Your, 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 este adjetivo puede significar tú o tus, tú o tus. Denota pertenencia contigo, con vos o con usted. Según querramos entender, la segunda persona del singular, según estemos acostumbrados a utilizarla. En algunas regiones se habla de tú, en otras de vos, en algunos países de Latinoamérica y en España, ¿verdad? Y todos sabemos hablar de una forma más formal con usted. Usted, ¿verdad? Entonces, todos esos tres pueden ser, son la segunda persona del singular, ¿verdad? Entonces, your va a denotar pertenencia con esta segunda persona del singular, contigo, con vos, con usted. Aprendamos a través de ejemplos. Miren acá esta oración, pronunciémosla. Your house is near. De nuevo. Your house is near. Esto significa, tu casa está cerca. Por eso están señalándola, por ahí se ve ya tu casa está cerca. Vemos acá el adjetivo posesivo, your, utilizado al inicio de la oración. Your significa, en este caso, tú. Your house, tu casa. Denota pertenencia contigo. ¿Le estamos hablando a alguien más? En segunda persona, por eso, ¿verdad? Alguien más. Your house, tu casa. Muy bien. Otro ejemplo, este que vemos en pantalla, pronunciémoslo así. Your heels are angry. De nuevo, your kids are angry. Muy bien. Your kids are angry. Esto significa, tus hijos están enojados. Se ven algo molestos los dos chicos ahí, ¿verdad? Y ven que el adjetivo posesivo, utilizado al inicio de la oración, your, en este caso, significa tus. ¿Ven cómo puede significar ambos casos, tanto en plural como en singular en español, ¿verdad? Esta es la contraparte, tú y tus. Aquí es, your kids, tus hijos. Si fuera your kids, sería tu hijo. Así vamos a diferenciarlo, ¿ok? ¿Cómo podemos traducir? Otro ejemplo. Miren acá, pronunciémoslo así. Those are your kids. Muy bien. Repita conmigo nuevamente. Those are your kids. Muy bien. Rápido. Those are your kids. Excelente. Intentemos pronunciar, mis estimados, porque así vamos a aprender mejor y ya no se nos va a trabar tanto la lengua con práctica y práctica. Veamos. Esto significa, esas son tus llaves. Por eso las están señalando, esas son tus llaves. El adjetivo posesivo, your, ahora al medio de la oración, significa en este caso, tus. Your kids, tus llaves. Muy bien. Excelente. Aprendamos ahora el adjetivo posesivo número tres, que lo vemos acá en pantalla y lo vamos a pronunciar así. His. 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 ¿Qué significa su? Y sus. Ambos casos refiriéndonos a un su y un sus de él. Este adjetivo posesivo denota pertenencia con alguien de género masculino solamente. Nada de femenino. His es para género masculino. Es decir, denota pertenencia con él, con la tercera persona del singular. Vamos a ver. A través de ejemplos aprendamos. Tenemos aquí esta oración que pronunciemos así. Así, repita conmigo. His car is blue. De nuevo. His car is blue. Rápido. His car is blue. Muy bien. Esto significa su carro es azul. El adjetivo posesivo, his, al inicio de la oración, con su contraparte en español, su, traducido como su. ¿De quién estamos hablando? De él, carro, que es de él. La persona que aparece acá, que es de género masculino, es un él. Entonces, este adjetivo posesivo, his, se utiliza para hablar de algo que denota pertenencia de él. De una persona masculina, ¿verdad? His car, su carro. ¿De quién es el carro? ¿Es de una de ellas? No, es de él. Es un joven, un hombre, el que aparece en la imagen en pantalla. His car, su carro. Muy bien. His solo lo vamos a utilizar entonces con personas del género masculino. Listo. Otro ejemplo. Tenemos aquí esta oración. Pronunciémosla juntos. She is his girlfriend. De nuevo. She is his girlfriend. Muy bien. Un poco rápido. She is his girlfriend. Muy bien. Esto significa, ella es su novia. Como ven, el adjetivo posesivo, his, en este caso al centro de la oración, se traduce como su. ¿Qué estamos diciendo? Ella es su novia. La chica que vemos en pantalla, ¿es novia de quién? Del chico que está también en pantalla. Un él, ¿verdad? Alguien de género masculino. Ella es su novia. Es un su de él, ¿verdad? Ese su sabemos que va nada más para él. Porque su y sus son adjetivos posesivos que utilizamos con varias personas de nuestro idioma español. Es decir, con varios pronombres, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante. Ahorita hemos comenzado a utilizarlo con él. Ya, estamos hablando de pertenencia con un individuo del género masculino, con un él. She is his girlfriend. His girlfriend. Su novia. ¿De quién? De él. Otro ejemplo. Mira, esta oración. Pronunciamos juntos. His parents are outgoing. De nuevo. His parents are outgoing. Muy bien. Un poco rápido. His parents are outgoing. Muy bien. Esto significa, sus padres son sociables. Mire donde está el adjetivo posesivo. His, acá al principio de la oración. Y en esta ocasión se va a traducir como sus. Porque estamos hablando de los padres del chico que tenemos en pantalla. Los dos padres, papá y mamá, ¿verdad? Entonces, decimos, his parents es equivalente a sus padres. Estamos hablando de los padres de él. ¿Ya? Entonces, así se utiliza his para individuos del género masculino. Veamos ahora el adjetivo posesivo número cuatro. Que es este que vemos en pantalla y se pronuncia así. Hair. 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 ¿Qué significa ahora su y sus también? Mire, igual que el anterior, his. Solo que aquí es un su y un sus de ella. Porque her denota pertenencia con alguien de género femenino. Es decir, con ella. Que es la tercera persona del singular. Repito, esto de personas de singular, de plural. Si no me suena esto, ¿cómo es eso? Remítase a la lección número diez. Ahí explicamos esto cómo era, ¿verdad? Y ya lo vamos a ver aquí al final de la lección un poquito para refrescarlo. Para aquellos que no lo recuerden muy bien. Pero bueno, his denota pertenencia con individuos del género masculino. Hair, que estamos viendo en este caso, denota pertenencia con el género femenino. Veámoslo a través de ejemplos. Tenemos acá esta oración. Y repitámosla juntos. Pronunciemos juntos, despacio. He is her husband. Ok, de nuevo. He is her husband. Muy bien, un poco rápido. He is her husband. Esto quiere decir, él es su esposo. Como ven, el adjetivo posesivo, her, al medio de esta oración, significa en español su. Igual que en los anteriores ejemplos con his, va a significar ambos su. En español lo utilizamos de igual forma. Nosotros no diferenciamos en femenino y masculino este adjetivo posesivo. Pero en inglés sí se hace. Entonces, her es un adjetivo posesivo que denota pertenencia, cierta pertenencia a ella. Her husband, her husband, su esposo. ¿De quién es el esposo? De ella. De ella. Her nos indica que estamos hablando de una ella. Pertenece a una ella. Her husband, su esposo de ella. Otro ejemplo. Tenemos esta oración. Repitámosla juntos su pronunciación. Her friends are funny. De nuevo. Her friends are funny. Rápido. Her friends are funny. Muy bien. Esto significa sus amigos son divertidos. El adjetivo posesivo, her, al inicio de la oración, se traduce en este caso como sus. ¿Por qué? Porque hablamos de her friends. Lleva una S. Friends, amigos. Sus amigos. Her friends, sus amigos. ¿De quién? De la chica que está ahí señalada, miren. Esta chica tiene esos tres amigos que son muy divertidos. ¿De quién son los amigos? De ella. Her nos dice, estamos diciendo que hay cierta pertenencia a ella. Excelente. Queda claro, creo yo, en este caso, ¿verdad? Tenemos acá un último ejemplito de her. Tenemos acá que, vamos a pronunciar esta oración, they are her cousins. De nuevo, they are her cousins. Muy bien, rápido. They are her cousins. Esto significa, ellas son sus primas. El adjetivo posesivo, her, al centro, en este caso, se traduce como sus. Estamos diciendo que esas dos chicas del fondo son primas de la chica que está señalada ahí al frente. They are her cousins. Ellas son sus primas. ¿De quién? De ella, de la chica que está ahí con la flechita. Son sus primas. Her cousins, sus primas. Her, en este caso, se traduce como sus. ¿Ven? Her no cambia para el singular y el plural. Pero es específico y exclusivo para uso del género femenino. Denota pertenencia hacia alguien del género femenino. Queda clarísimo, ¿verdad? Veamos el siguiente adjetivo posesivo, el número cinco. Que es este que vemos en pantalla y se pronuncia tal como se escribe. Este es bien fácil. It's. 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 Significa también su o sus, como pueden apreciar en pantalla. Eso es interesante. También, como les decía, su y sus en español se utiliza para varios tipos de personas, ¿verdad? Ya lo utilizamos para él, para ella. Ahora, it's se utiliza para denotar pertenencia con objetos y animales. Mire qué interesante. It's se utiliza para objetos y animales. Y es diferente a la, cuando usted ve escrito en inglés, it's, pero con ese pequeño signo de puntuación ahí entre la T y la S. Entonces, it's, en ese caso significa it is. It is. Eso es. Es una contracción entre el pronombre personal it y el verbo to be, conjugado en este caso is. It is. Significa it's. Cuando vemos ese pequeño signo de puntuación entre la T y la S que se llama apóstrofe. Es una contracción. Eso significa algo totalmente diferente. Entonces, ahorita nos estamos centrando en it's como adjetivo posesivo. Aquí no hay apóstrofe. It's va de corrido, sin ningún signo de puntuación, ¿verdad? Denota la pertenencia con objetos animales que también son la tercera persona del singular. Veámoslo con ejemplos. Primer ejemplo, mire. It's battery is low. Pronunciamoslo juntos, la pronunciación adecuada. It's battery is low. Battery, como está escrito, se pronuncia en inglés americano battery. Battery. De nuevo, listos. It's battery is low. Un poco más rápido. It's battery is low. Lo cual significa, su batería está baja. Vemos al inicio de la oración el adjetivo posesivo, it's. Que en este caso está asociado a un objeto. El celular que vemos en pantalla y que estamos señalando ahí con un dedito. Estamos diciendo que su batería está baja. ¿De quién es la batería? Del celular. Entonces, estamos hablando de un objeto. Por eso utilizamos en este caso, it's. It's battery. Su batería. Mire qué interesante y qué bueno aprender esto. Entonces, his, hair, it's, todos significan su y sus. Son de la tercera persona del singular, pero uno es para género masculino, otro para género femenino. It's para objetos y animalitos también. Veamos un ejemplo más. Aquí es de animalito. Mire, tenemos esta oración que pronunciamosla juntos. De nuevo, that is, it's, food. De nuevo, that is, it's, food. Esto significa, esa es su comida. Vemos el adjetivo posesivo, it's, al centro de la oración, it's, food, que significaría su comida. Estamos hasta señalando ahí la comidita del patito. ¿De quién es la comida? Del patito que vemos en pantalla. Y entonces, este adjetivo posesivo, en este caso, se está refiriendo a un animalito, a este patito en pantalla. It's food, su comida. Quiero recalcar acá nada más que con animalitos hay una diferencia. Cuando, it's, se va a utilizar sobre todo cuando vemos animalitos que no conocemos, que no son nuestras mascotas, no sabemos su género, si es masculino o femenino, ya. Entonces, un animalito en el zoológico, o que vemos en la calle, o que es una mascota de alguien más que no conocemos, ¿verdad? Nos vamos a referir con it's. Pero si fuese nuestra mascota, o la mascota de un ser conocido, que sabemos su nombre, su género, sabemos que un perrito y una perrita, sabemos que es una perrita, ahí podemos utilizar ya no it's, sino que podemos utilizar el adjetivo anterior, hair. Si sabemos que es perrita, que es de género femenino, podemos utilizar hair. Si es nuestra mascota, o la mascota de alguien conocido, sabemos su género, utilizamos hair. Si sabemos que es perrito, que es varoncito, que es masculino su género, utilizamos his. Entonces, para animalitos existe esa diferenciación. Podemos utilizar it's cuando no conocemos al animalito, ni sabemos su género, podemos utilizar his o hair, dependiendo de si sabemos si es de género masculino o femenino, ya que es nuestra mascota o la de alguien conocido. ¿Ok? Dicho esto, entonces ahorita estamos en este caso, ¿verdad? Veamos ahora otro ejemplo de otro objeto. Repita después de mí, o conmigo más bien. It's tires are black. De nuevo, it's tires are black. De nuevo, it's tires are black. Lo cual significa, sus llantas son negras. Vemos aquí el adjetivo posesivo, it's tires. Sus llantas. ¿De quién son las llantas? De ese automóvil. Ya, estamos diciendo que las llantas de este automóvil son negras. Entonces, nos estamos refiriendo a un objeto, al automóvil, este rojo que está acá, y decimos que sus llantas son negras. El adjetivo posesivo es de un objeto. It's tires, sus llantas. Como hablamos de las llantas en plural, tires, llantas, es plural. Se traduce como sus. Igual que en los anteriores casos, it's significa su y sus. Un ejemplo más de animalito, mire. Repita conmigo. Conmigo. Those are its toys. De nuevo. Those are its toys. La última. Those are its toys. Significa, esos son sus juguetes. El adjetivo posesivo, it's, significa acá sus. It's toys, sus juguetes. ¿De quiénes son esos juguetes? Del perrito que vemos en pantalla, que es un animalito. ¿Qué podría ser? Imagínense, llegamos a la casa de un amigo que no vemos hace rato. Digamos que vamos con uno de nuestros hijos pequeñitos. Ahí tienen el perrito. Primera vez que lo vemos nosotros. Primera vez que lo ven nuestro hijo. Papá, mire, ¿y todos esos juguetes de quién son? Me van a decir. Ah, son del perrito. Those are its toys. Esos son sus juguetes. Del perrito. Yo no sé si es perrito o perrita. Todavía no lo sé. Apenas acabamos de entrar. Utilizo it's. Ya cuando mi amigo ven y me dice, no, es perrita. Ah, ok. Entonces, those are hair toys. Podemos utilizar. Ya conocemos el género de la perrita. Pero como acabamos de entrar, mi hijo me pregunta, ¿y esos juguetes de quién serán? Son sus juguetes. ¿De quién? Del perrito. It's toys, sus juguetes. Muy bien. Veamos el siguiente adjetivo posesivo. El número seis. Este que vemos en pantalla y lo pronunciamos así. Our. Our. Significa nuestra o nuestras. O bien, significa nuestro o nuestros. Nuestra, nuestras. Nuestro, nuestros. Son cuatro adjetivos posesivos en español que se engloban en este único adjetivo posesivo en inglés. Miren, qué interesante. Our. Our denota pertenencia con nosotros. Que en este caso ya estamos pasando a la primera persona del plural. Nosotros. Ya entendamos a través de ejemplos. Tenemos acá este ejemplo que pronunciamos así. Our son is hungry. Repita conmigo de nuevo. Our son is hungry. Our son is hungry. ¿Qué significa nuestro hijo está hambriento? Vemos el adjetivo posesivo. Our. En este caso significa nuestro. Vemos que nuestro hijo, digamos que estoy hablando con mi esposa. Imagínense que fuera esa oración hablando con mi esposa y vemos que el chico está con una gran hambre agarrando el platito. Nuestro hijo está hambriento. Our son is hungry. Ok. Our significa nuestro hijo en este caso. Our son, nuestro hijo. Siguiente ejemplo. Vemos esta oración. Pronunciamos juntos. This is our dinner. Más del despacio. This is our dinner. De nuevo. This is our dinner. This is our dinner. Lo cual significa esta es nuestra cena. Vemos el adjetivo posesivo ahora al centro de la oración. Our significa nuestra en este caso. Our dinner. Nuestra cena. Esta pieza va a ser nuestra cena. Estamos diciendo acá. Esta es nuestra cena. Interesante, ¿verdad? Veamos acá. Ya utilizamos el significado como nuestro, como nuestra. Ahora vamos con otro. Tenemos esta oración. Pronunciémosla juntos. Our pets are naughty. De nuevo. Our pets are naughty. Más rápido. Our pets are naughty. ¿Qué estamos diciendo acá? Nuestras mascotas son traviesas. Vemos un gatito ahí, un perrito, un tanto travieso, ¿verdad? En pantalla. Estamos utilizando aquí el adjetivo posesivo. Our pets, nuestras mascotas, significaría en español. Our pets, nuestras mascotas. ¿Ok? Como ve, el sustantivo nos indica cómo traducirlo. O sea, en femenino, masculino, en plural, en singular, ¿verdad? Our, ¿cómo puede significar? Ya vimos nuestro. Nuestra. Ahora significa nuestras. Y en el siguiente ejemplo, veamos, pronunciamos juntos. They are our students. De nuevo. They are our students. Rápido. They are our students. Significa, ellos son nuestros estudiantes. Todos los chicos que ven pantalla, estamos refiriéndonos. Ellos son nuestros estudiantes. Vemos el adjetivo posesivo. Our, en este caso, significa nuestros. Plural y masculino. Our students, nuestros estudiantes. Nuestros, en realidad, es como neutro. Porque hay chicos y chicas, ¿verdad? Nos decimos en español nosotros, nos referiríamos adecuadamente a ellos como nuestros. Our students, nuestros estudiantes. Mire que bien, hemos mostrado cómo utilizar our en las cuatro situaciones. Nuestro, nuestra, nuestras, nuestros. En efecto, puede significar los cuatro en español. Y puede utilizarse sin cambiar en inglés, como puede ver. Lo que cambia ahí es el sustantivo nombre. Listo. Pasamos al adjetivo posesivo número siete, que es el mismo que ya habíamos visto antes. Mire, que lo pronunciamos. Your. 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 Pero en este caso, va a significar diferente. Antes significaba tú y tus, porque era la segunda persona del singular. Y en este caso, es la segunda persona del plural. Aquí va a significar su o sus. O, si usted vive en España, vuestra o vuestro. Vuestras o vuestros. Ya. Si usted es de Latinoamérica, va a utilizar más su y sus. De nuevo, mire, el su y sus, otra vez, en otro contexto, ¿verdad? Aquí va a ser para denotar pertenencia con ustedes o vosotros y ustedes de España. Que estas son la segunda persona del plural. Ya. Ya. Repito, si no sabe que esto es la persona del singular y plural, remítase a la lección número diez. Ahí puede ver un poco la explicación de todo esto. Cuando enseñamos sobre los pronombres personales y verbo tuy. Bueno, aprendamos a través de estos ejemplos que vienen. Mira, aquí tenemos esta oración. Repita conmigo. Your mom is very nice. De nuevo. Your mom is very nice. Más rápido. Your mom is very nice. ¿Qué significa? Su mamá es muy agradable. Estamos acá con el adjetivo posesivo. Your, your mom, que significaría en español, su mamá. ¿De quién es mamá? De esas dos chicas que están ahí señaladas en pantalla. La madre está al centro y estamos diciendo que su mamá es muy agradable. Your mom, su mamá. No estamos hablando de una sola persona. Estamos diciendo que es la mamá de ustedes. Your, en este caso, un adjetivo posesivo, de ustedes. Denota pertenencia de ustedes. Your mom, su mamá. ¿De quién? De ustedes. Listo. Otro ejemplo. Estamos viendo aquí esta oración que la vamos a pronunciar juntos así. This is your room. De nuevo. This is your room. Más rápido. This is your room. ¿Qué significa? Esta es su habitación. Vemos el adjetivo posesivo. Your al centro. Your room, su habitación. ¿De quién es esta habitación? De esas dos chicas que quizás son primas, hermanas, andan de vacaciones y ahí les están diciendo que esa es su habitación. Ahí están sus dos camas. Your room. Su habitación. ¿De quién es la habitación? De las dos chicas. Es decir, de ustedes. Es como que les estemos diciendo. Imagínense que nosotros estuviéramos en ese escenario, somos los dueños del hotel, que se ayudan a las dos chicas. Vamos a mostrarles el room, la habitación. This is your room. Esta es su habitación. Le decimos a las dos personas. La habitación es de ustedes. Listo. Otro ejemplo. Repita conmigo. Your children are very polite. De nuevo. Your children are very polite. Más rápido. Your children are very polite. Que significa sus hijos son muy educados. ¿De quiénes son los hijos? De las dos personas. De la pareja que está ahí, la esposa y el esposo. Vemos aquel adjetivo posesivo. Your children. Sus hijos. Como vemos, puede utilizarse como su y como sus. Your children. Sus hijos. ¿De quiénes son hijos? De ustedes. De las dos personas a las que nos estaríamos refiriendo. Your children are very polite. Le estamos diciendo a la pareja que tendríamos al frente. De ahí si fuera un escenario real, ¿verdad? Sus hijos son muy educados. Excelente. Veamos ahora el último adjetivo posesivo. El número ocho. Que es este que vemos en pantalla. Y se pronuncia como vemos entre paréntesis. Their. 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 Significa también, mire, su o sus. Pero en este caso, de ellos o de ellas. Nos vamos a estar refiriendo. Quiere decir que their denota pertenencia. Con ellos o ellas. Que es la tercera persona del plural. Veámoslo a través de ejemplos. Tenemos esta oración, mire. Que pronunciamosla así. Their mother is a doctor. De nuevo. Their mother is a doctor. Más rápido. Their mother is a doctor. Su madre es una doctora. Significa esto. Vemos al inicio de la oración. El uso del adjetivo their. Their mother. Significa su madre. ¿De quién es madre? De ellos. De los dos chicos que vemos en pantalla. Their mother. Su madre. Listo. Otro ejemplo. Tenemos aquí esta oración. Pronunciamos. She is their teacher. She is their teacher. Más rápido. She is their teacher. Significa ella es su maestra. Vemos el uso del adjetivo posesivo their al centro de la oración. Their teacher. Su maestra. ¿Maestra de quién? De ellos. De los tres chicos que están ahí atrasito de ella. Viendo la clase. Their teacher. Su maestra. Otro ejemplo. Tenemos esta oración. Pronunciamos juntos. Their siblings are annoying. De nuevo. Their siblings are annoying. Más rápido. Their siblings are annoying. Significa sus hermanos son fastidiosos. Mire, pues el uso del adjetivo their siblings significaría sus hermanos. Aquí es sus hermanos. Hablamos de tres pequeñitos ahí que se ve que están ahí un poco aceleraditos, ¿verdad? De su comportamiento. Y tenemos a los dos hermanos mayores adolescentes como que ya, ¿verdad? Cansaditos de los chiquitines que están ahí bien activos, ¿ya? Their siblings, sus hermanos. ¿De quién son los hermanos? De ellos. De los dos adolescentes que vemos en la imagen. Excelente. Resumiendo entonces, mis estimados. Veamos aquí un pequeño recordatorio de esto de las personas. Tenemos este cuadrito, mire, singular plural y tenemos las personas, el pronombre personal correspondiente. Y aquí está la columna de los adjetivos posesivos que hemos aprendido en esta lección. El primer adjetivo fue my, que tiene que ver con el pronombre personal I, que significa yo. La primera persona del singular. El adjetivo posesivo your, tiene que ver con el pronombre you, que es la segunda persona del singular. El adjetivo posesivo his, tiene que ver con la tercera persona del singular, que es masculino, ¿verdad? Y tiene que ver con el pronombre personal he. Her, tiene que ver con she, y es también parte de la tercera persona del singular. Pero está haciendo énfasis al género femenino. It's, tiene que ver con el pronombre personal it, que es la tercera persona del singular, relacionada a objetos y animalitos. Our, tiene que ver con we, nosotros. Ya, la primera persona del plural. Your, en este caso, es para la segunda persona del plural. También es you, ¿verdad? Recuerda usted que los pronombres se utilizan you como tú, y you como ustedes o vosotros. Y tenemos their, el último pronombre, el último adjetivo posesivo, perdón, que está relacionado con el pronombre personal they, la tercera persona del plural. Entonces, resumiendo acá, tenemos los posesive adjectives, los adjetivos posesivos. My, que significaría en español mi o mis. Your, de la primera persona, de la segunda persona del singular, que significaría en este caso tú o tus. His, su o sus de él. Her, su o sus de ella. Its, su o sus de objetos o animalitos. Our, nuestro, nuestros, nuestra, nuestras. Your, en segunda persona del plural, ahí es su o sus de ustedes. O vuestro, vuestra, vuestros o vuestras. Si ustedes residen en España y es originario de ahí. Y their, también es su o sus, pero de ellos o ellas. Acá tenemos resumido lo que hemos aprendido, mis estimados. Dicho esto, hemos llegado al final de esta lección. Esperamos que sea muy productiva para ustedes. Es una información muy útil para aprender el idioma inglés. Así es que esperamos que les sirva de mucho. Recuerden darle like al video si les ha gustado. Y también, si aún no se ha suscrito a nuestro canal, pues hágalo para recibir notificaciones de todos los videos nuevos que vayamos subiendo. Me despido por esta ocasión. Espero que estén muy bien. Pasen un excelente día. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.